Más de 300 personas de diversas razas y etnias recordaron a las últimas víctimas de la violencia racial en Estados Unidos, en la esquina en la que George Floyd perdió su vida asfixiado en mayo pasado. Los manifestantes alzaron el puño para exigir justicia para las seis mujeres de origen asiático asesinadas en marzo en Atlanta, el afroamericano Dante Wright y el hispano Adam Toledo, de 23 años respectivamente, que murieron en Brooklyn Center y Chicago tras recibir disparos de policías. La demostración de esta unión de minorías raciales contó también con el apoyo de los aliados blancos, según los organizadores, que se acercaron al vecindario de Powderhorn para mostrar su rechazo al sistema policial en el país en la víspera del inicio de la recta final del juicio contra el exagente Derek Chauvin, acusado de matar a Floyd. Al doble vallado de tres metros de altura y los vehículos blindados que rodean desde el comienzo el proceso al juzgado en el centro de la urbe, se han sumado refuerzos de seguridad. Más de 3.000 miembros de Guardia Nacional y unos 1.100 agentes de diferentes agencias locales, según datos oficiales, patrullan el área metropolitana de las ciudades gemelas, Minneapolis y St. Paul, la capital estatal.